Entonces, para multiplicar la expresión algebraica se utilizan las propiedades de potencias y la propiedad distributiva entre otras. Entonces, la primera multiplicación que vamos a ver es la multiplicación de monomios, en cual se multiplican sus respectivos coeficientes numéricos y factores literales, utilizando propiedades de la potencia para esto último. Ya, entonces voy a explicar en qué consiste esto. Ya aquí los ejemplos ya están hechos, pero voy a explicar el ejemplo número 1. Entonces, el ejemplo número 1 me dice que hay que multiplicar el 5x por 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar los números, ¿ya? Eso es lo primero que hay que hacer, multiplicar los números. 5 por 3, eso me da 15, es lo primero que hay que hacer. Y ahora, hay que multiplicar los factores literales. ¿A qué me refiero con eso? Multiplicar las letras. ¿Ya? Entonces, al multiplicar las letras, aquí tienen que aplicar propiedades de potencias. Entonces, yo tengo que multiplicar x por x al cuadrado. Entonces, aquí aplico propiedades de potencias. Dos potencias de igual base. ¿Qué hago con los exponentes? Los exponentes se suman. Esa es la propiedad que voy a ocupar, la propiedad número 1. Dos potencias de igual base. ¿Qué hago yo? Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? Solamente eso. Entonces, aquí el x se mantiene, 1 más 2 me da 3. Ahora, ¿dónde saqué ese 1? Ese 1 es del primer x, el de acá. ¿Ya? Como no hay nada, se asume que hay un 1, por si acaso. ¿Ya? Entonces, aquí le coloco 15 por x al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para multiplicar expresión algebraica? Multiplicar números con números. ¿Ya? Y letra con letra. Pero al multiplicar letra por letra, tienen que aplicar la propiedad de potencia. ¿Ya? ¿Y cuál propiedad de potencia? La de la multiplicación de igual base con distintos exponentes. Yo conservo la base y sumo los exponentes. Esa es la propiedad que van a ocupar ustedes. ¿Ya? Esa es la que se ocupa. Entonces, vuelvo a repetir. Al multiplicar dos monomios, monomios, se multiplican los números, ya, números con números, y letra con letra. Pero al multiplicar letra con letra, tienen que aplicar la propiedad de potencia. ¿Ya? Esta propiedad de potencia que traje aquí anotada. Esa es la propiedad que van a ocupar al multiplicar factor literal con factor literal. O letra con letra, como quieran decir. ¿Ya? ¿Dudas con el ejemplo número uno? Voy a explicar el dos. Pero, ¿dudas con el ejemplo número uno? ¿Estoy hecho yo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Dudas consulta con el ejemplo número uno? No. Voy a explicar el número dos. Todos estos ejemplos se hacen igual. ¿Ya? No hay ningún cambio. Son todos iguales. Multiplicar número con número, y letra con letra. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el número dos. Ejemplo número dos. Ok, ya está hecho, pero lo voy a explicar igual. Entonces, tenemos seis quintos por A, por cuatro AB al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer yo? Multiplicar número con número. Bueno, seis quintos por cuatro. Y después tengo que multiplicar letra con letra. Tengo que multiplicar el A por el AB al cuadrado. ¿Ya? Entonces, me voy a fijar primero en los números. Las fracciones se multiplican hacia el lado. ¿Ya? Seis por cuatro, veinticuatro. Y cinco por uno, cinco. Y aquí ya tenemos resultados numéricos de esta expresión. Ahora falta multiplicar las letras. ¿Ya? Entonces, aquí el A multiplica a esa A, ¿ya? Como tienen igual base. Entonces, ¿qué hago yo? Como tienen igual base, la base se conserva. Conservo la base, que es el A, y sumo los exponentes. Como no tiene exponente acá, fíjense bien, el A está vacío. Pero se asume que hay un 1. ¿Ya? Un 1 que no se nota. Yo lo voy a colocar igual. ¿Ya? Conservo la base y sumo los exponentes. Que me da 2. Y ese B cuadrado, que está ahí, no tengo que multiplicarlo. Porque aquí no tengo ningún B. Entonces, como no tengo que multiplicar este B al cuadrado, se deja igual. ¿Ya? Recuerden que esta es la propiedad que tienen que ocupar. Multiplicación de dos potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? Esa propiedad la tienen que ocupar al multiplicar las letras. Son las letras. Entonces, aquí el resultado final sería 24 quintos por A al cuadrado, B al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la única propiedad que ocupan acá es la propiedad de potencia. Nada más. Porque los números es una multiplicación normal como ustedes ya la conocen. ¿Dudas, consultas con estos dos ejemplos? ¿Para pasar a hacer más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Vamos a hacer más. ¿Hay que esto clarito? Entonces dice, multiplica los siguientes monomios. Tenemos 2X cuadrado, en la letra A, por menos 5X a la sexta. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicar los números. Multiplicación de números. 2 por menos 5. 2 por menos 5 me da menos 10. ¿Ya? Ahí ya tenemos el coeficiente numérico. Ahora falta la multiplicación de las letras. Multiplicar el X al cuadrado por el X elevado a 6. Y fíjense bien. Tienen igual base. Y aquí aplico la propiedad de potencia. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? Y 2 más 6 es 8. Y aquí pongo el resultado. X elevado a 8. ¿Ya? Así se multiplican estos términos arquibraicos. Números con números y letras con letras. Y al multiplicar letras con letras, aplicamos la propiedad de potencia. Ya la propiedad número 1. ¿Dudas? ¿Alguna consulta con la letra A? ¿Dudas consulta con la letra A? No. Bien. Vamos a hacer la letra B. ¿Ya? Todos se hacen igual. Ya no hay ningún cambio. Entonces acá, yo tengo que multiplicar los números primero. Multiplicar el 6. El 6 por el 7. Y por 2. 6 por 7, si no me equivoco, 42. Y 42 por 2 son 84. ¿Ya? Y ahora tengo que multiplicar el x elevado a 9 por el x elevado a 8. Y aquí hay un a, por a, por a, por a elevado a x. ¿Ya? Aquí tengo tres términos que tengo que multiplicar. Ya. ¿Alguna idea cómo resolver esto? ¿Cómo yo puedo resolver eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguna idea con esto? ¿Juntar las y juntar los x? ¿Sí? Correcto. Bien. Entonces yo multiplico todos los x. ¿Ya? Y si yo multiplico los x aplicando propiedad, yo tendría que sumar todos los exponentes. Sumar el 9. Sumar el 8. Y sumar el 1. ¿Qué está aquí? ¿Ya? Que no se nota. Por el a. El a se le suma un 1. Recuerden que aquí hay un 1 que no se nota. Y aquí también hay otro 1 que no se nota. O sea, sumar 1 más 1. Resuelvo esa suma. Me queda x elevado a 18. Y acá me queda a elevado a 2. Y ahí tendría el resultado del factor literal. x elevado a 18 por a elevado a 2. Entonces, la única propiedad que se ocupa acá es la propiedad de potencia. Multiplicación de igual base. Conservo la base y se suman los exponentes. Nada más que eso. dudas, consultas, con la letra B. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a hacer la letra C. Ya, entonces, de nuevo. Tengo que multiplicar los coeficientes numéricos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Coeficientes numéricos. Multiplicar el menos 5 con el menos 9 y el 0,6. ¿Ya? Tengo que realizar esa multiplicación. Menos 5 con menos 9. Eso me da 45. Pero 45 positivo. Recuerden que menos por menos me da más. Entonces, 45 por 0,6. Vamos a hacer esa multiplicación. 6 por 5 es 30. 6 por 4 es 24. Más 3 es 27. Ya, y coloco la coma. Me saltó solamente un décimo acá. Me da 27. Si me equivoco, ustedes me corrigan. Ah, espérenme, espérenme. Me equivoqué acá. Ahí sí. Me falta una multiplicación por el 0. Entonces, después el 0 multiplica al 5. 0 por 5 es 0. El 0 por 4 es 4. O sea, 0. Hago la suma. 0, 7 y 2. Y ahí coloco la coma. Ahí sí. Entonces aquí en el factor numérico me quedaría 27. Ahora tengo que multiplicar los coeficientes, o sea, el factor literal. O sea, las letras. ¿Y qué tengo que multiplicar? El m al cuadrado, n, por m al cubo, por n elevado a 7, por m al cuadrado, n al cuadrado. ¿Cómo hago eso? ¿Qué tendría que yo hacer acá? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Agrupar las m y agrupar las n? Correcto. Ya aquí tengo que, como estoy multiplicando, tengo que aplicar la propiedad de potencia. Entonces aquí aplicar la propiedad de potencia para ese m, ese y el de acá. Entonces si yo hago eso, conservo el m, y yo tengo que sumar los exponentes. El 2, el 3 y el 2. Ya siempre se hace lo mismo, sumar los exponentes. 2 más 3 más 2, ¿ya? Por hacer lo mismo con el n. Conservo el n. Aquí hay un 1, ¿ya? Entonces sería 1 más el 7 y más el 2 de acá. Entonces ahora, ¿qué me queda? Solamente resolver la suma del exponente. 2 más 3, 5. Y 5 más 2, me da 7. Y acá el n me da 1 más 7, 8. Y más 2, 10. Y ese sería el resultado que colocamos acá. Entonces, para multiplicar estos monomios, se multiplica número con número, que eso es lo primero que hay que hacer. Número con número. Y después, factor literal con factor literal. O sea, letra con letra. Y al multiplicar letra con letra, tienen que aplicar la propiedad de potencia. En el cual, dos potencias de igual base, se conserva la base, y se suman los exponentes. ¿Ya? Dudas, consultas con la letra C. No. Ya. La letra D y E se las voy a dejar para que practiquen en la casa. ¿Ya? Para que vayan practicando. Pero es la misma I y D. Entonces vamos a avanzar. Después lo voy a hacer eso. ¿Ya? Multiplicación de monomio por un polinomio. Entonces, aquí dice, muchas veces surgen otros problemas, como el siguiente, donde se deben realizar algunos cálculos más complicados. ¿Ya? Entonces yo voy a explicar el cómo se hace esto. Esto es un monomio. ¿Ya? Monomio. Y esto es un polinomio. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Este monomio, que está fuera del paréntesis, multiplica término a término. Multiplica término a término. O sea, ese 3A por A y después más, porque hay un signo más acá, más el 3A va a multiplicar al 2B. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Acá tenemos potencias de igual base. La A está elevada a 1, ahí, que no se anota. Y acá, este A también está elevado a 1. Entonces yo conservo la base y sumo los exponentes. Y 1 más 1, eso me da 2. Y el 3 no tengo con qué multiplicarlo acá. Entonces, por eso queda igual el 3. Vamos con el siguiente. Acá multiplico los factores numéricos, que sería el 3 por 2. 3 por 2 me da 6. Y como tienen distintas letras, fíjense bien, el A y el B son distintos, no son iguales, ¿ya? No se hace nada, solamente se juntan, ¿ya? Porque aquí no puedo aplicar propiedades de potencia, porque tienen distintas bases, ¿ya? Por eso se queda igual. Y ahí estaría el resultado final, ¿ya? Aquí no se pueden reducir términos semejantes, porque el 3A al cuadrado no es semejante con AB al cuadrado, ¿ya? Recuerden que para ser semejantes tienen que tener el mismo factor literal, ¿ya? Aquí lo voy a anotar, términos semejantes semejantes tienen que tener el mismo factor literal. Entonces, por eso este resultado queda así, porque no se puede reducir más, ¿ya? Porque no son términos semejantes. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Ya? Este numerito que está fuera del paréntesis, ¿ya? Multiplica cada término. Cada término multiplica. ¿Qué quiere decir eso? Que el menos 2 multiplica al X que ese menos 2 multiplica al menos 2Y y ese menos 2 multiplica al 5Z. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Resolver esa multiplicación, ¿ya? Menos 2, aquí no tengo ningún número que multiplicar, entonces me queda solamente el menos 2. Y el X acá no lo tengo con quién multiplicar, porque no hay más letras. Entonces queda igual, no se hace nada, ¿ya? porque no tengo con quién multiplicarlo. Entonces quedan juntitos. Ahora, tengo que multiplicar los coeficientes numéricos de acá. Menos 2 por menos 2, menos por menos me da más, y 2 por 2 me da 4. Ahora multiplico la Y y lo multiplico con nada, porque no hay otra Y, no hay más letras con quién multiplicarla. Como no tengo más letras, solamente se baja esa Y, al igual que en la K, ¿ya? Como no tengo más letras con quién multiplicarla, queda igual, no se hace ningún cambio. Y acá tengo menos 2 por 5. El 5 es positivo, ¿ya? Y el 2 es negativo. Entonces, menos por más, eso me da menos, y 2 por 5 me da 10. Y como el Z no tengo con quién multiplicarlo, acá no hay nada, queda igual, ¿ya? Y este resultado hasta aquí no más queda. ¿Por qué no se puede hacer nada más? Porque no son términos semejantes, ¿ya? Recuerden que los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal, o sea, las mismas letras. Y en este caso son todos distintos, ¿ya? Son todas las letras distintas, por eso se queda hasta ahí. Dudas, consultas con los dos ejemplos. ¿Algunas dudas que tengan? Consultas. Dudas, consultas. No, profe. No, bien. Vamos a seguir. Recuerden que la pregunta esencial de esta semana está enfocada en esto, en multiplicar expresión algebraica. Vamos con el siguiente. Entonces, aquí les puse tres ejemplos, ¿ya? Que los vamos a realizar ahora, ¿ya? Que hay que multiplicar entonces hay que multiplicar término a término. El 2x va a multiplicar al 3x y el 2x va a multiplicar al 5x al cuadrado. entonces, acá lo escribo, 2x por 3x, ¿ya? Más 2x por 5x al cuadrado. Entonces, empiezo por esta parte de acá. Primero, se multiplica números con números y letras con letras. O sea, 2 por 3 me da 6 y x por x x al cuadrado. ¿Y por qué x al cuadrado? Porque si yo multiplico x por x acá hay un 1 que no se nota. Arriba. Y aquí yo aplico propiedades de potencia. Conservo la base y sumo los exponentes. Siempre tengo que sumar los exponentes, ¿ya? Sería x elevado a 2 porque 1 más 1 me da 2. Por eso que me quedó x al cuadrado. Ya tenemos ese listo. Vamos con el siguiente. 2 por 5 me da 10 positivo. ¿Ya? Y ahora tengo que multiplicar el x por x al cuadrado. Eso me da x al cubo. ¿Y por qué me da el cubo? Porque x multiplicado con x al cuadrado ¿qué hago yo? Conservo la base y sumo los exponentes. Acá hay un 1 que no se nota. Me quedaría 1 más 2 y 1 más 2 me da 3. ¿Ya? Ahora con el práctica ustedes no es necesario que hagan esto. Van a colocar inmediatamente el resultado. ¿Ya? Ahora bien, acá no se puede hacer nada más. ¿Ya? ¿Por qué no se puede hacer nada más? Porque no son términos semejantes. Acá tenemos un x al cuadrado y un x al cubo. Ya no se pueden sumar. Se deja hasta ahí el resultado. ¿Ya? Porque no son términos semejantes. dudas con la letra A. Duda consulta con la letra A. ¿Está estudiando? ¿Alguna 2? Profesor, ¿por qué se deja hasta ahí y no va y no se puede determinar? ¿Por qué no son semejantes y son 2x? 6x al cuadrado y el otro son 10x a cubo. Ya, no sé si ustedes se acuerdan de la clase de la semana no de la otra semana la anterior que cuando 2 términos eran semejantes cuando tenían el mismo factor literal pero también tenían que tener el mismo exponente ¿Ya? Así que ojo con eso ¿Ya? Para ser semejantes tienen que tener el mismo factor literal o sea misma letra mismo exponente ¿Ya? vamos con la letra P entonces aquí nuevamente multiplico término a término el 3m al cuadrado multiplica el m a la cuarta multiplica el menos n y multiplica el P entonces lo vamos escribiendo acá ordenado menos 3 por m al cuadrado ¿Ya? menos 3m al cuadrado aquí me faltó algo me salté un numerito por me faltó ese m elevado a 4 menos 3m al cuadrado por menos n después menos 3m al cuadrado por menos P ¿Ya? bien recuerden que para multiplicar tengo que multiplicar número con número y letra con letra ¿Ya? ese 3 ese menos 3 se deja igual porque no tengo con quien multiplicarlo ¿Ya? entonces me queda aquí el menos 3 pero si las letras las puedo multiplicar m al cuadrado por m a la cuarta o el m elevado a 4 ¿Qué hago yo? conservo la base y sumo los exponentes y 2 más 4 me da 6 y ahí estamos listos con ese resultado veamos aquí los signos menos por menos eso me da más aquí tenemos un menos aquí tenemos otro menos se multiplican igual menos por menos me da más ese 3 no tengo con quien multiplicarlo no tengo ninguno aquí ningún coeficiente numérico entonces me queda igual el 3 ese m al cuadrado no lo puedo multiplicar con con un n porque no tienen el mismo factor literal ¿Ya? no puedo aplicar propiedades de potencia acá porque son distintos entonces se deja igual no se hace ningún cambio aquí era una n espérenme ahí sí y me coloco aquí la n ¿Ya? se dejan igual cuando no tienen con quien multiplicarse ahora de nuevo multiplicación de signos menos por menos eso me da más y 3 ¿con quien lo multiplico? con nadie porque no hay ningún número entonces se deja igual y el m al cuadrado tampoco lo puedo multiplicar con el p porque no son del mismo factor literal o sea se deja igual nada más que eso ¿Ya? y hasta ahí no más queda porque no son términos semejantes ¿Ya? no tienen el mismo factor literal ¿Ya? aquí el m está elevado a 6 y aquí el m elevado a 2 y este término tiene una n este no la tiene este no la tiene ¿Ya? acá hay un p entonces son los 3 términos distintos no se puede hacer nada más hasta ahí nomás quedaría ese resultado dudas consultas con la letra b dudas consultas con la letra b eh no la letra c es la misma idea pero ustedes se los van a dejar para la casa para que lo practiquen ¿Ya? recuerden que se multiplica término a término y cuidado con los signos vamos a hacer uno de cálculo de área ¿Ya? cálculo de área primero ¿alguien se acuerda cómo se calcula el área de una figura o en este caso un rectángulo? el área de un rectángulo ¿cómo se calcula? el área de un rectángulo ¿no? ¿no? ya el área de un rectángulo ¿se calcula? se calcula los lados si es largo por ancho o lado por lado como quieran decirlo ¿Ya? entonces aquí largo por ancho o sea yo tengo que multiplicar el largo por el ancho entonces yo multiplico 5x al cuadrado multiplicado con 3x al cuadrado más 2x menos 9 ¿Ya? ahí estoy multiplicando ahí estoy multiplicando el ancho con el largo recuerden que esto es lo mismo que decir ancho por largo ¿Ya? recuerden que el orden de los factores no altera el producto entonces ¿qué tengo que hacer yo acá? multiplicar término a término ¿Ya? aplicando la propiedad distributiva o sea ese término multiplicar que está acá el del medio y el del final ¿Cómo me queda? 5x al cuadrado por 3x al cuadrado más 5x al cuadrado por 2x más 5x al cuadrado por menos 9 ¿Ya? entonces ahora ¿qué me queda por hacer? resolver esos productos que están entre medio de las sumas ¿Ya? ¿Cómo se multiplican términos algebraicos? números con números letras con letras 5x3 15 y x al cuadrado por x al cuadrado x elevado a 4 ¿Y por qué a 4? porque si tenemos esto ¿Ya? aquí aplicamos propiedades de potencia conservo la base que sería el x y sumo los exponentes ¿Ya? x elevado a 4 ¿Ya? lo mismo acá multiplico los números 5 por 2 me da 10 y después multiplico las letras x al cuadrado por x x al cuadrado por x conservo la base y sumo los exponentes 2 más 1 me da 3 x al cubo recuerden que si una letra ¿Ya? no tiene exponente se asume que hay un 1 ¿Ya? no olviden eso acá hay un 1 que no se anota y por último 5 por menos 9 eso me da menos 45 x al cuadrado ¿Y por qué x al cuadrado? porque ese x al cuadrado no tengo con quién multiplicarlo ya no hay ninguna x acá entonces se queda igual y este resultado hasta ahí no más queda ¿Por qué? porque no son términos semejantes ya que tenemos un x elevado a 4 un x elevado a 3 y un x elevado a 2 y ahí estaría el área de ese rectángulo ¿Ya? dudas consultas con ese ejemplo dudas consultas de ese ejemplo ¿Ustedes tuvieron alguna duda? Sí Sí Vamos a hacer unos ejemplos de la número 3 ¿Ya? esto es súper repetitivo por si acaso siempre se hace lo mismo ¿Ya? vamos a hacer la letra A ese menos 2 multiplica término a término o sea menos 2 por A menos 2 por B y menos 2 por menos C ¿Ya? entonces si se fijan acá el menos 2 no tengo que multiplicarlo no hay ningún número y esta A tampoco no tengo que multiplicarla entonces me queda menos 2A no se puede hacer nada más solamente se junta ¿Ya? lo mismo pasa acá menos 2 menos 2 por B es simplemente menos 2B ¿Ya? acá sí se puede hacer algo porque aquí hay dos signos menos menos por menos me da más y me quedaría 2C ¿Ya? el 2 no lo puedo multiplicar con ningún número porque no hay nada aquí y esa C tampoco no tengo que multiplicarla entonces solamente se juntan solamente multipliqué los signos menos por menos que me dio más hasta ahí queda ese ejercicio ¿Ya? no se puede ni sumar ni restar porque no son términos semejantes voy a hacer la letra C ¿Ya? entonces nuevamente tengo que multiplicar término a término o sea el 7x al cuadrado va a multiplicar al 4x al cuadrado ¿Ya? más 7x al cuadrado va a multiplicar al menos x entonces recuerden al multiplicar se multiplica números con números y letras con letras o sea 7x4 28 y x al cuadrado por x al cuadrado x elevado a 4 se conserva la base y se suman los exponentes ahora bien tenemos un 7 positivo ¿Ya? positivo y acá tenemos un negativo más por menos eso me da menos ¿Ya? y ese 7 no tengo que multiplicarlo no tengo ningún numerito entonces ese 7 se mantiene ¿Ya? no se hace ningún cambio solamente el puro signo ¿Ya? veamos la x ahora conservo la base y sumo los exponentes que sería x elevado a 3 aquí hay un 2 y acá hay un 1 que no se anota 2 más 1 me da 3 y ahí estaría el resultado de ese ejercicio si se fijan es muy repetitivo siempre se hace lo mismo multiplicar números con números letras con letras ¿Ya? y aplicar la propiedad de potencia dos potencias tienen igual base se conserva la base y se suman los exponentes ¿Duda? consulta con esos ejemplos con la letra C no pero nos saltamos la B que son de puras letras ¿la letra B? ¿Sí? se lo voy a dejar para usted porque si no no es en la casa pero lo va a hacer ahora ¿Ya? la letra B es lo mismo el P multiplica término a término ¿cierto? el P multiplica la Q más el P multiplica la R pero fíjense bien son letras distintas yo aquí no puedo aplicar propiedades de potencia ¿Entonces qué hago? solamente la junto ¿Y no se puede hacer nada más? ¿Ya? porque no tienen no tienen la misma base ¿Ya? no puedo aplicar propiedades de potencia por eso la había dejado porque bien simple ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿No? ¿Ya? la letra D y la E para la casa ¿Ya? para que la practiquen ¿Ya? pero es la misma idea multiplicar término a término ¿Ya? letra con letra número con número ¿Ya? esta es la más entretenida ¿Ya? la multiplicación de polinomios ¿Ya? porque si se fijan salen muchos términos y aquí hay que tener mucho ojo en no equivocarse dice la multiplicación la multiplicación de polinomios se realiza en forma análoga a la multiplicación de monomios por polinomios ¿Qué quiere decir esto? que se multiplica término a término entonces fíjense bien aquí el primero está hecho el 2A multiplica al C y A después ese mismo 2A multiplica al 2B aquí lo tenemos ¿Ya? y ahí tenemos la primera parte y después viene el 5B multiplica al C y A y después el 5B multiplica al 2B que lo tenemos aquí y cuando ya tenemos eso lo demás es sencillo multiplicar números con números 2 por 6 me da 12 y A por A me da A al cuadrado recuerden que se suman los exponentes después acá 2 por 2 me da 4 ¿Ya? y como estas letras son distintas yo no puedo aplicar propiedades de potencia solamente se juntan A por B porque no puedo aplicar propiedades de potencia después hago el siguiente que sería este 5 por 6 me da 30 ¿Ya? y lo mismo pasa acá B por A yo no puedo aplicar propiedades de potencia porque son distintas letras tienen distintos factores literales entonces solamente se juntan recuerden que B B por A es lo mismo que A por B ¿Ya? recuerden que el orden de los factores no altera el producto y el último 5B por 2B multiplico los números los coeficientes numéricos 5 por 2 me da 10 y B por B B al cuadrado ¿Ya? recuerden que acá hay un 1 y acá hay un 1 se suman los exponentes tenemos eso ¿Ya? entonces siempre hay que fijarse si hay términos semejantes o no ¿Ya? si hay se tienen que resolver si no hay se deja igual el resultado pero fíjense bien acá el 4AB y el 30AB el 4AB más el 30AB son términos me faltó un 0 ahí el 4AB y el 30AB son semejantes son términos semejantes ¿Y por qué son términos semejantes? porque tienen el mismo factor literal y el mismo exponente entonces yo si puedo hacer algo acá ¿Qué puedo hacer? conservar el factor literal y sumar los coeficientes numéricos ¿Y por qué sumar? porque el 4 es positivo y el 30 es positivo son ambos positivos entonces se suman y 30 más 4 sería 34AB ¿Ya? y los demás quedan igual porque no se puede hacer nada más con los demás entonces aquí yo solamente bajo el 12A al cuadrado aquí me quedó 34AB y el 10B al cuadrado me queda igual porque no tengo con quién reducir términos semejantes con ese término entonces solamente bajo entonces acá nuevamente si se fijan es lo mismo que hemos hecho todo este rato multiplicar término a término y después multiplicar números con números y letras con letras ¿Ya? y al multiplicar las letras con las letras se ocupa la propiedad de potencia ¿Ya? multiplicación de dos potencias de igual base conservo la base y sumo los exponentes vamos a hacer otro ejemplo ya este ejemplo un poquito más largo ¿Ya? si tenemos tiempo si ya entonces primero este X de acá va a multiplicar a ese término a ese término y a ese término entonces empezamos el X va a multiplicar al X más el X va a multiplicar al 2Y más el X va a multiplicar al 5Z ¿Ya? entonces ahora esa misma multiplicación yo la tengo que hacer con el Y el Y va a multiplicar al X va a multiplicar al 2Y y al 5Z o sea más Y multiplicado por X después viene Y multiplicado con 2Y y después el mismo Y va a multiplicar al 5Z empiezo a multiplicar X por X X al cuadrado ¿por qué al cuadrado? porque aquí hay un 1 que no se anota acá hay otro 1 que no se anota tengo que sumar los exponentes el X de acá no lo puedo multiplicar con el Y de acá porque nos tiene la misma letra entonces solamente se van a juntar ¿Ya? solamente se juntan porque no puedo hacer nada más aquí y lo mismo me pasa acá ese X de acá no lo puedo multiplicar con el Z no se puede multiplicar porque no tienen el mismo factor literal ya no puedo aplicar propiedades de potencia entonces simplemente se deja igual 5XZ acá me pasa exactamente lo mismo tengo un Y multiplicado con un X ¿ya? entonces eso queda igual 5XY ¿ya? recuerden que Y por X es lo mismo que decir X por Y ¿ya? es lo mismo yo lo ordené de esta manera y vamos acá más Y por 2Y aquí sí puedo hacer algo el 2 se mantiene porque ese 2 no lo puedo multiplicar con ningún número acá porque no hay nada pero el Y por Y sí puedo hacer algo eso me queda Y al cuadrado ¿ya? porque se suman los exponentes y en el último término tengo Y por 5Z ¿ya? aquí no puedo aplicar propiedades de potencia porque no tienen la misma base entonces simplemente se juntan y aquí lo coloco con YZ ya cuando ya hice la multiplicación ya estoy casi listo tengo que fijarme si hay términos semejantes o no para poder reducirlo si no hay ahí estaría el resultado final pero si hay términos semejantes yo los tengo que reducir o sea tengo que sumarlo o los tengo que restar veamos X cuadrado ¿hay otro X cuadrado? no entonces este baja no se hace nada más 2XY hay otros X acá hay otro acá tenemos otro fíjense bien tienen el mismo factor literal ¿qué hago yo? mantengo el factor literal mantengo el factor literal y sumo los coeficientes numéricos ¿y por qué los sumo? porque el 2 es positivo y el 1 que está acá que el 1 que no se anota también es positivo por eso se suman ¿ya? y eso me daría 3 veamos el siguiente el XZ ¿hay otro XZ? no entonces baja ese ya está listo ¿hay otro Y al cuadrado? no no hay otro Y al cuadrado y YZ no hay más YZ solamente había solamente un término semejante ese sería el resultado de ese ejercicio entonces tienen que primero multiplicar término a término ya que eso es importante multiplicar término a término cuidado con los signos después de multiplicar fijarse si hay términos semejantes ¿ya? eso es lo importante recuerden que términos semejantes es cuando tienen el mismo factor literal ya sea misma letra mismo exponente voy a hacer uno de estos ¿ya? calcular área ¿cómo se calculaba el área? se multiplica el largo por ancho o ancho por largo en ahí ustedes lo deciden entonces voy a hacer el de acá la letra B ahí el A y el C les queda como práctica entonces yo tengo que multiplicar el A elevado a 3 más 6 multiplicarlo con el A3 menos 6 ¿por qué lo pongo por paréntesis? porque hay que multiplicar ¿ya? multiplicar entonces ¿qué tengo que hacer yo? multiplicar término a término ¿ya? tengo que hacer esas 4 multiplicaciones el A al cubo multiplica el A al cubo más más el A al cubo multiplica al menos 6 y después el 6 el 6 multiplica al al cubo y después el 6 multiplica al menos 6 ¿ya? ahí están los 4 términos que tengo que resolver fíjense bien acá tengo una multiplicación de factores literales ¿ya? tienen la misma base yo conservo la base y sumo los exponentes que sería 3 más 3 sería 6 y ahí estamos listos veamos el segundo acá tengo un más acá tengo un menos más por menos me da menos y este término de acá no tiene coeficiente numérico no tiene número entonces yo no lo puedo multiplicar con el 6 entonces simplemente me queda 6 al cubo ya no se puede hacer nada con ellos ya porque este no tiene factor literal y este no tiene coeficiente numérico solamente se juntan más el 6 no lo puedo multiplicar con el al cubo porque este es un número y este es una letra ¿ya? aquí no hay coeficiente numérico entonces queda igual no se hace nada ¿ya? solamente se juntan y acá tenemos una multiplicación de dos números 6 positivo por 6 negativo 6 por menos 6 eso me da menos 36 ¿ya? entonces cuando ya tengo esto tengo que fijarme si hay términos semejantes que eso es lo primero que tengo que hacer entonces si me fijo bien tengo un término semejante este término está elevado al cubo y este término también está elevado al cubo entonces yo lo puedo restar ¿y por qué restar? porque ese 6 es negativo y ese 6 es positivo se resta ¿ya? entonces fíjense bien si yo tengo un 6 al cubo y yo se lo quito ¿cuánto me queda? cero cero entonces simplemente se eliminan ¿ya? porque me da cero y acá me quedaría simplemente el menos 36 ¿ya? simplemente bajan esos términos y ahí tendría el resultado final de ese ejercicio entonces el área el área sería a elevado a 6 menos 36 ¿ya? eso era multiplicar término a término con el tiempo que me queda voy a explicar la pregunta esencial que quedó pendiente la semana pasada que es igual que esto ¿no? igualito igualito dice calcular el área de la siguiente figura tenemos un rectángulo ¿ya? este sería el largo este sería el ancho entonces el área el área se calcula largo por ancho o sea yo tengo que multiplicar el 3A más 5B por el 2A menos 2B más 5C ¿y cómo se multiplica eso? ¿qué tendría que yo hacer ahí? ¿qué tendría que yo ocurre cómo multiplicar todo eso? se multiplicaría el 3A por el 2A ¿ya? después se multiplicaría el 3A por el menos 2B ¿qué? después sería el 3A por el 5C correcto bien se multiplica término a término como dijo aquí su compañero ¿ya? y después el 5B multiplica el 2A al menos 2B y al 5C ¿ya? y después cuando ya multipliquen tienen que fijarse bien si hay términos semejantes o no ¿ya? lo que sí hay lo pueden sumar lo pueden restar dependiendo del signo que tengan ¿ya? entonces esa es la pregunta esencial que quedó de la semana pasada del día marzo